¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jú, ja, 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 ja! Entra a tus ojos míos, no me dejan en paz Cada vez que me miro, te quiero más y más Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Entra a tus ojos míos, ¿por qué serán así? Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Al ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Entra a tus ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena, me voy a condenar Porque por culpa de ellos, no te podré olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Incra a tus ojos míos, ¿por qué serán así? Música 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 Música